El presidente Enrique Peña Nieto anunciará hoy la nueva planta de Kia en México, en la que se invertirán 1.500 millones de dólares de acuerdo con fuentes cercanas a la operación. Las instalaciones podrían estar ubicadas en Pesquería, Nuevo León. Luego de tres semanas en niveles más últimos históricos, las reservas internacionales del país registraron una baja de 186 millones de dólares para colocarse en 190.337 millones de dólares, reportó Banco de México. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adelantó que el paquete económico para el próximo año no prevé la creación de nuevos impuestos ni eliminar beneficios fiscales a contribuyente alguno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el tope para deducciones personales en el pago del impuesto sobre la renta, previsto en la reforma fiscal vigente desde enero. La economía mexicana creció un 1% en el segundo trimestre del año, el mayor aumento registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos aprobó el establecimiento de cuotas compensatorias a las exportaciones mexicanas de azúcar que van de 2.99 a 17.01% como medida para compensar el efecto de los subsidios a la industria nacional. Grupo Financiero Santander se comprometió a duplicar su cartera de crédito a pequeñas y medianas empresas del país en los próximos tres años para ubicarla en 120 mil millones de pesos. Finfra, la constructora, anunció que a través de su subsidiaria Paxa llevó a cabo la reestructura del financiamiento de la autopista México-Toluca y liquidó la totalidad de los certificados bursátiles con recursos obtenidos del crédito sindicado otorgado por Banobras y el BBVA Bancomer por 4.500 millones de pesos. Grupo Cuo informó que en su Asamblea de Accionistas del 28 de abril se decretó el pago de un dividendo por 150 millones 600 mil 828 pesos. Juan José Abud Guerra, el secretario del Medio Ambiente, reconoció que la contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi se trata del peor desastre ambiental en la industria minera. En tanto, Guillermo Aro, procurador federal de Protección Ambiental, afirmó que Grupo México será sancionado por más de 40 millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que la Dirección General de Aeronáutica Civil se convertirá en la Agencia Federal de Aviación Civil, un órgano administrativo desconcentrado que tendrá entre sus funciones expedir normas oficiales en materia de aviación civil y servicios aeroportuarios. En información internacional, Burger King Worldwide acordó la compra de la firma canadiense de café y donas Tim Hortons por unos 11 mil 400 millones de dólares. Con dicha operación, Burger King se convertiría en la tercera cadena de comida rápida más grande del mundo, con 18 mil restaurantes en 100 países y alrededor de 22 mil millones de dólares en ventas. Scotiabank, con operaciones en 55 países, reportó una utilidad de 2 mil 140 millones de dólares, estimulado por la ganancia obtenida por la venta de su participación en la firma CI Financial Corporation. Google adquirió a Zinc Render, una compañía que brinda tecnología de efectos visuales por renderización en nube, sin dar a conocer los términos del acuerdo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.